Me tocó apoyar a Sismo Records en un video para Noble Esquivele Fetecil Arquileus. No, sin eso, sin eso. Yo consumo su cuerpo cariño y sus besos me hace sentir como Nuno. Aunque ya está loca, yo también lo soy, por eso somos uno. Lo malo no es Julio, ya me tiene harto. Y en la mañana, la noche a donde fue, ya no está. Es que esa mujer me da beneficio a los besos. Me ha estado matando lentamente hasta los huesos. Yo creo que por eso, por su culpa no progreso. Yo no quiero verla, pues la verdad soy su besos. Yo te juro, yo te juro, yo te juro. No más este ya no puedo ver. Juro, yo te juro, no dije que me caiga el duro. Otra vez, otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Es otra noche que la volvi a ver. Aunque jure que no lo volvi a hacer. Y en la mañana no sé a dónde fue, ya no está. La chica de uno No me sigue en insta No tiene face, pero consumo Su cuerpo cariño Y sus besos me hace sentir como nulo Aunque ella está loca Yo también lo estoy, por eso somos uno Lo malo no soy Todo por lobo sabermos Siempre me requiero tocar el balamiento Tu nombre en el viento Recuerda el momento de sentir perfecto Tu mal y tu efecto Te arreglo de venta Otra vez Es otra noche Que la volví a ver Aunque jure Que no lo voy